La propiedad intelectual es la idea de que es una asimilación, de que el conocimiento humano le pertenece a alguien con el fin de que su control le permita un ingreso económico. Esa es básicamente la idea de la propiedad intelectual, pero en dos ramas muy diferentes. Una que es el derecho a autor, que está relacionado con las creaciones del intelecto. Entonces todo lo que tiene que ver con arte, ciencia, música, artística, científica, literarias y el software. En cambio, propiedad industrial tiene dos hijos a su turno que son signos distintivos, que son marcas, enseña comercial, etc. Y el otro que son invenciones, que es por donde van el patente, modelo de utilidad, diseño industrial. Y ahora están apareciendo unas nuevas como las de los derechos del obtentor vegetal, etc. El hijo mayor del tema de invenciones es patentes. Y las patentes tienen una importancia muy grande, porque fíjate, a diferencia del derecho a autor, por ejemplo. Primero, en el caso del derecho a autor, tú eres titular o eres autor de tu poema desde el momento en que lo escribes. En cambio, no eres el creador, el inventor de una patente, sino hasta que una autoridad te dice que lo eres. Hay que hacer un trámite. Entonces no es automático como en el derecho a autor, acá es. Pero acá, cuando te dan la patente, tú controlas todo sobre esa patente. Por eso el plazo es más corto, es 20 años. En cambio, en el derecho a autor es más amplio, porque el control es menor. Bueno, leyeras son dos, o se llamó leyeras a dos proyectos de ley distintos. El primero fue el que hubo en el año 2011, que se ocupaba del procedimiento para notificación y descarga de contenidos presuntamente infractor de derecho de autor, en cumplimiento de unas normas del TLC, unas obligaciones que ha adquirido Colombia con el TLC. Hubo una segunda leyeras que se llamó así a un proyecto de ley del 201 de Congreso, de Senado, que se presentó en abril de este año y que tenía como fin recoger las obligaciones de TLC en materia de derecho a autor que habían quedado por fuera en los años en que se han venido negociando el TLC, dejando de lado lo relacionado con lo que se ha llamado la ley Lleras en el 2011. Un poco la intención del gobierno era que no se confundiera ni no se generara el ruido que se había generado en el 2011. El principal eje, digamos, de discusión en torno a este proyecto de ley es libertad de expresión, porque es la idea de que con base en una presunta infracción de derecho a autor se pueden tumbar contenidos. El ejercicio de un blogger cuando utiliza pedazos, por ejemplo, de un noticiero para explicar su punto por qué es violación al derecho a autor. Podría estar correcto, podría ser cita, podría ser una cantidad de cosas, y eso no lo va a mirar un proveedor de internet. Los contenidos que protege el derecho a autor son también los contenidos de la cultura, son los contenidos por los cuales viajan las ideas y viaja nuestro conocimiento. La forma como lo regulemos importa. Uno de los ojos de la tormenta en este momento en la discusión sobre internet, la libertad de expresión, la propiedad intelectual y demás, es la responsabilidad de los proveedores de servicios. Esta idea de que como perseguir a los usuarios finales, perseguir al ciudadano común, perseguirme a mí, a cualquiera de ustedes que esté viendo esto en este momento, es muy difícil y requiere una ingeniería legal muy importante. Requiere una orden de allanamiento, incautarle la computadora para encontrar que alguien ha descargado archivos o que ha compartido un libro y demás. Y además no hay foro penal que soporte procesar a semejante cantidad de delincuentes, porque básicamente somos todos. Ya se probó la estrategia de ir por el ciudadano común, por el usuario final. La estrategia siguiente que se está tratando de impulsar es la de ir por los intermediarios necesarios. Es decir, aquellos que te proveen la conexión a internet, aquellos que te proveen una plataforma de búsqueda en internet, una plataforma de redes sociales, una plataforma de foros. Son mecanismos de presión para controlar internet. Por lo tanto, ninguna empresa tiene derecho a censurar lo que alguien ha dicho, a dar de baja un contenido, a cortar a una persona de la conexión a internet. Y eso lo que lleva es a que de manera preventiva las mismas empresas den de baja más contenidos de los que deberían y no se cumpla debido proceso, no se cumplan garantías. Y cuando se pierden garantías constitucionales, en última instancia la que pierde es la democracia y los ciudadanos. Cuando uno empieza a tratar de dibujar un mapa, una geopolítica de cuál es el debate, en este caso lo que ve es un sector corporativo concentrado, en particular a partir de un sector corporativo concentrado en los Estados Unidos, donde encuentra que operan en forma de coaliciones la industria del entretenimiento, la industria de software, algunas empresas de tecnología, algunas, no todas, acá hay una diversidad de perfiles, pero básicamente todas aquellas empresas interesadas en la propiedad intelectual como su gran negocio se han articulado de modo de hacer presión sobre los distintos gobiernos y han logrado que el gobierno norteamericano tome como bandera la defensa de la propiedad intelectual de sus corporaciones. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos en SOPA, es evidente que la movilización grande la hicieron los estudios, todo lo que fueron, lo que es la industria discográfica, las editoriales, etc. Y como te digo, el contrapeso lo tenían lo que ellos llaman Silicon Valley y particularmente Google. Sin embargo, fue después de que empieza a hacerse todo este escándalo que en Silicon Valley aparecen otros jugadores como eBay, como incluso las industrias de software libre, Mozilla, Red Hat, etc. Hoy los acuerdos que se están jugando en este terreno son efectivamente ACTA y TPP. Esos son los dos acuerdos que a nivel internacional se están discutiendo, con similitudes muy grandes. Una, secretos. Y dos, se escogen los países que van a entrar, no es todo el mundo. Yo creo que una cosa que se evidenció en el caso precisamente de SOPA es que hay un tercer jugador que entra acá, que es las personas. Las personas que tienen un medio como Internet en el cual les importa decir lo que piensan. Tú tienes un medio que es bidireccional, no unidireccional, como se manejaba antiguamente todas las industrias del entretenimiento y demás, era el caso de la televisión. Había solo unos pocos que controlaban lo que muchos veían. En Internet cualquiera envía a muchos. Y esto lo hace un canal bidireccional importantísimo para la libertad de expresión. En el caso del proyecto de ley, se vino la demanda. La siguiente instancia es demanda ante la Corte Constitucional. Hubo dos senadores, Romero y Robledo, que presentaron demanda. Nosotros esperamos estar presentando una pronto también, que buscan precisamente que haya un análisis constitucional de esta ley. Adicionalmente a esto, yo supongo que con el tiempo va a ser necesario hacer una verdadera actualización a Internet, que no solamente contemple la parte defensiva, impositiva, criminalizadora, sino los usos de la sociedad en Internet. Hay que actualizar las excepciones y limitaciones. Es necesario replantear la visión de la legislación hacia Internet. No solamente se puede actuar en forma defensiva, puede ser también propositiva. Cómo defendemos en Internet la libertad de expresión, la privacidad, la educación, la cultura, el acceso a la ciencia. Todo eso está pendiente por regularse y debería ser objeto de una regularización pronto. Supongo que como activistas tenemos que anunciar que esto falta y proponer y movilizar hacia que eso suceda.